hola a todos bienvenidos amigo tv hoy vengo a ustedes con un vídeo sobre can yaman y ebrusain todos los detalles están en mi vídeo si me amas sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el vídeo y te suscribes a mi canal gracias y pasemos a mi vídeo finalmente surgió una discusión entre los exitosos actores can llaman y the method de mir este evento que tuvo una amplia repercusión en el mundo de las revistas tuvo lugar en el plató de la serie en la que actuó el dúo supuestamente algunos problemas con la novia de can llaman causaron tensión entre los dos y esto se convirtió en una pelea aunque no hay información exacta sobre los detalles de la pelea según los testimonios del elenco y los testigos la discusión comenzó de una manera muy tensa y se convirtió en una pelea con el tiempo se dice que la tensión entre ambos se refleja en el ambiente ambientado de la serie y afecta negativamente al ambiente de trabajo especialmente los fanáticos de la serie esperan la mejora entre can llaman y the method de mir y la continuación de su cooperación con la cobertura mediática de la noticia de que can llaman y the method de mir tuvieron una pelea hubo una gran conmoción y tristeza entre los fanáticos y seguidores de la revista la popularidad y el éxito del dúo hicieron que el evento llegara a audiencias aún más amplias queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós